Hoy hemos venido a Itamaraga para hablar con Cristóbal Rivera sobre los tratamientos de salud mental. Hola Cristóbal, ¿qué tal? Buenas Cecilia. Bueno, cuéntanos qué hacéis en el Centro Hospital de Día de Trastornos Alimentarios, Trastornos de Personalidad y Trastornos de Conducta. Bueno, como él dice, son tres unidades dentro del mismo centro. La primera de ellas es la Unidad Trastornos de Conducta Alimentaria. En esta unidad tenemos por un lado el Hospital de Día y por otro las consultas externas. Así, en función de la gravedad de cada paciente, pues nos podemos adaptar a un recurso u otro. Para pacientes de mayor gravedad, pues estarían en la unidad de hospital de día, donde hay un comedor terapéutico, donde hay un acompañamiento psicológico diario, donde hay terapias y talleres grupales, donde se trabaja toda la sintomatología alimentaria y asociada a la patología alimentaria. Y también hay tratamiento psiquiátrico y médico. Por otro lado están las consultas externas, donde el paciente está ya más en su entorno natural. Las pacientes de hospital de día lo que trabajamos es para que vuelvan, para que vengan a consultas externas una hora a la semana, una hora cada 15 días, en función del nivel de gravedad que estén. Y en estas consultas externas tienen un acompañamiento psicoterapéutico, tratamiento psicoterapéutico, tratamiento psiquiátrico y médico nutricional. ¿Y en cuanto al equipo que tenéis, es un equipo multidisciplinar que consta de profesionales? Sí, es un equipo multidisciplinar. Por un lado tenemos a terapeutas, que pueden dividir terapeutas individuales y terapeutas de familia. Para nosotros, en el grupo ITA, abogamos mucho por el tratamiento familiar, por lo cual el tratamiento con las familias es una parte imprescindible del tratamiento de la patología alimentaria. Y por otro lado tenemos psiquiatras, médicos nutricionistas y psicopedagogos, para cubrir todas las áreas necesarias de los pacientes. ¿Cómo es el día a día de un paciente con trastorno alimentario en el hospital de día de Málaga? Algo importantísimo es el comedor terapéutico, porque son pacientes graves que necesitan una contención a la hora de la comida. Por lo cual aquí hacen 4 de las 5 ingestas diarias. Por la mañana los pacientes hacen el desayuno y posteriormente hacen terapias, terapias grupales. Está demostrado ampliamente que el trabajo grupal en los casos de patología alimentaria son muy importantes y son la base de la recuperación. Por lo cual hacen mucho trabajo grupal. Se trabajan con mindfulness, antiterapia, teatro terapéutico, expresión corporal y un largo etcétera de actividades de tanto sintomatología alimentaria como también de síntomas que están asociados a personas que sufren esta patología alimentaria como ansiedad, depresión, trastornos de personalidad y un largo etcétera. ¿Y cómo es importante tener este tipo de actividades de ocio saludable para los chicos y chicas que están en tratamiento? Es muy importante. Fíjate Cecilia que la mayoría de nuestros pacientes cuando desarrollan o debutan con un trastorno alimentario hay una ruptura en su vida. Entonces ya no disfrutaban, han dejado de hacer actividades. Se hacían deporte, el deporte simplemente era para quemar calorías o para adelgazar. Por lo tanto redescubrir actividades nuevas que te produzcan placer, te produzcan bienestar, alejado de toda esa sintomatología alimentaria es aumentar y es calidad de vida y es bienestar en el día a día. Gracias.